Los astrónomos descubrieron que un extraño objeto orbita nuestro planeta y lo denominaron a 10 BMLZ. Según ellos, es una especie de bolsa de basura vacía que flota en el espacio cerca de la Tierra. El A10 BMLZ fue descubierto por un telescopio hawaiano de alerta de impactos a finales de enero llamado ATLASHKO, aunque también fue detectado desde Reino Unido por el NORZOL, brancho observatoríes. Una investigación reciente publicada por IFL Science reveló que la órbita de este objeto es elíptica y gira en un perímetro de 600 kilómetros alrededor de la Tierra. ¿Qué es lo que se detecta? Es algo similar, pero que nunca ha estado tan cerca de nuestro planeta. Algunos científicos afirmaron que esta supuesta bolsa podría ser un trozo de metal de menos de un kilo que dejó algún lanzamiento de cohete, pues la NASA señaló que la Tierra está rodeada de basura espacial que varias agencias espaciales tratan de retirar, pero hay restos diminutos imposibles de detectar. La basura espacial es inofensiva en la mayoría de casos, pero ha provocado algunos problemas a algunos satélites y naves espaciales como en 2016 cuando trozo de basura le hizo un hoyo de casi 50 centímetros al satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea, ESA. Sin embargo, esta explicación del misterioso hallazgo levantó miles de sospechas en usuarios conspiracionistas que sostuvieron que debido al movimiento retrógrada que realiza el objeto, y no progrado como debería, se trata de un satélite extraterrestre que orbita nuestro planeta de manera secreta llamado el Caballero Negro. Según los aficionados, esta es una evidencia irrefutable de que existen civilizaciones alienígenas que buscan explorar otros planetas con su propia tecnología inteligente, aunque esa sería la mejor de las opciones, ya que también podrían vigilándonos mediante dispositivos ocultos colocados estratégicamente en la Tierra. Con información de mundo esotérico y paranormal, Gizmodo y la República. Fotografía especial. Fotografía del texto, Gizmodo y la República. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!